Que le sople, que le sople, que le sople Como que soplas, pero no soplas Ya soplaré, ya corte, recibe Ay, Omar Ay, Omar Ay, niño ¿Quieres un café? No, está ahí tan agua No, 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 no Más palabras al público Muchas felicidades al quinceañero en este día Espero que se la pase muy bien Y que llegue la edad que representa Gracias